bueno acá les traigo un tradeo un súper fácil sólo tienen que poner defensa en la posición de oro y que el país sea el mismo que la liga por ejemplo italia sería es el que más recomiendo están a 1100 así que ponen 700 y arrancan a snipear a ver si les sale alguno yo lo hice sin grabar dos veces así que ahora no voy a estar mucho tiempo pero miren caldar a 700 que casi me lo llevo no lo voy a hacer mucho tiempo porque ya dos vídeos sin darle a grabar sin querer muy tarado lo pueden hacer con inglaterra pero al estar más baratos se consigue menos beneficio y es más difícil alemania bundesliga recomiendo mucho también aparte de éste después santander españa consiguen pero es un poco más difícil yo no puede conseguir en dos minutos y después cuál otro francia hasta ahora no voy a gastarme mucho tiempo ya gasté dos vídeos pero bueno miren en poco tiempo conseguí esto caldar a 2500 los compré a 750 creo los dos rubani sea 700 lo vendía a 1200 todos estos también bueno 1200 1200 este de la premier 1200 y los que le digo este esta mil a 950 no me saqué tanto beneficio pero bueno algo es algo si tienen mucho tiempo yo ahora ya no voy a perder más porque como ven me quedan partidos de futbol todavía y tengo que seguir y ya grabé dos vídeos al pedo así que no voy a seguir intentando más pero recomiendo que lo hagan la verdad menos nazi tiene muchas monedas digo pocas monedas y está ahí tienen tiempo suerte